Al parecer, el gobierno se ha quedado solo en la aprobación de la reforma al sistema de pensiones que presentó esta semana. Para hacer efectivos los cambios, se requieren 43 votos. Sin embargo, solo cuenta con los 31 diputados del FMLN. Gana, que generalmente respalda las solicitudes del Ejecutivo, ahora se muestra distanciado. El Partido Naranja cuestiona el sistema mixto y la capacidad del gobierno para la buena administración de los recursos. Lo que me preocupa es que el gobierno, y no porque sea el gobierno del FMLN, sino que sea cualquier gobierno, y mañana va a haber otro gobierno y pasado otro gobierno, pueda manejar el dinero de cada uno de nosotros. Y esto es poner en riesgo, porque así es, se pone en riesgo el futuro y el ahorro de las personas. Con la reforma, el gobierno pasaría a la administración de más de 4 mil millones de dólares, es decir, el 100% de los ahorros de los cotizantes con ingresos menores a dos salarios mínimos, y el 84% de los ahorros que tienen mayor salario. Sin embargo, para el PCN, este sistema es insostenible en el tiempo, lo que incluso podría dar pie a incrementar otros impuestos. El sistema mixto, a la vuelta de dos, tres, cuatro años, va a estar colapsando. Y repito, ese va a ser el trampolín o el motivo para aumentar el impuesto al valor agregado. Arena califica hasta de inconstitucional los cambios que plantea el gobierno. Si los 4 mil 500 millones de dólares de los ahorros de los pensionados no es del gobierno, hombre, esos son de los trabajadores que con sudor y sacrificio los han ahorrado durante años. La constitución ni la ley no le permite a ningún gobierno hacer uso de una propiedad que no es de ellos. Estas son las posturas de los diputados durante esta semana. Habrá que esperar si a medida avanzan las negociaciones en la Asamblea, el gobierno recibe respuestas positivas de los partidos políticos. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández.